Muy buenas, en este vídeo os traigo bastante información acerca del reward visual que va a recibir Lee Sin, que esto incluye cómo se va a ver estéticamente con distintas skins, cómo se verá también en partida y también fecha de salida, que más o menos ya está confirmada, así que vamos a ello. Por aquí tenemos cómo se va a ver la cabeza de este campeón con distintas skins, a destacar sobre todo la coleta que le van a traer al campeón. Aquí tenemos pruebas iniciales de la skin de Lee Sin Acólito. A mí personalmente me gustaba muchísimo esta opción, ya que bueno, me recuerda bastante a personajes de Mortal Kombat, pero lo más seguro es que lo van a dejar de esta forma como tenéis aquí en pantalla. Este vendría a ser el de fiesta en la piscina, que lo más seguro es que le dejen el pelo largo de esta forma. Por aquí tenemos la de Lee Sin tradicional, skin bastante antigua, pero por lo que comentan han decidido conservar su estilo y paleta de colores a nivel general, por ello solamente lo han pulido y modificado ligeramente. Por aquí tenemos también otros tres aspectos, que como veis aquí, estos tres tienen algo en común, y es que ninguno de ellos lleva coleta. Por lo que comentan, a la skin de Puño Divino no le pusieron coleta porque perdería credibilidad en su apariencia. A Lee Sin Puño de Dragón no se la ponen porque de esta forma perdería su principal característica, que sería el pelo corto. Y al boxeador no se la ponen para de esta forma no tener que quitarle el gorro. Aquí tenemos el aspecto base, Lee Sin Puño Divino y también la de Muay Thai, que la verdad es que está bastante chula. Mirad que aquí tenemos una comparación de esa skin de Lee Sin, esta sería la antigua y esta la nueva, como veis lo dejarían mucho más delgado. Y esta sería su otra skin legendaria, que como veis simplemente le añaden una coleta. Y lo cierto es que no le hace falta más cosas, ya que de por sí la antigua versión está guapísima. Aquí comentan algo bastante importante acerca de esa skin. Actualmente es una de las más populares que tiene el campeón, en parte por los efectos visuales tan increíbles que tiene. Sin embargo, muchos jugadores están comentando que los efectos del dragón a veces los distraen. Por tanto, lo que han hecho es mejorar los efectos visuales del aspecto. Mejorando la claridad de su experiencia, pero sin rebajar el diseño que tiene actualmente. Reducir el brillo que tiene con los ataques básicos. Como los efectos visuales más brillantes podían hacer pensar a los jugadores que se había lanzado una habilidad, daba la sensación de que se les venía una buena encima. Así que bueno, van a reducir el brillo para evitar la confusión. En cuanto a la pasiva, le han puesto resplandor a ambas manos, en lugar de que solo lo tenga la armadura. De esta forma será más fácil saber si su pasiva está activada o no. De hecho aquí tenemos una pequeña comparación del antiguo con el nuevo, que como veis le han bajado un poco el brillo para que de esta forma no te distraiga. Ahora bien, comentaros que la fecha de salida del reward de este campeón llegaría con el parche 14.9. Es decir, el día 1 de mayo, así que bueno, ya para el próximo mes. Y ya para finalizar, pues os voy a dejar ahora una demostración para que veáis cómo se ven las habilidades del reward de Lee Sin en partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!